¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Gracias! El INE busca mejorar la educación para los hijos de migrantes. El presidente de Paraguay realiza visita a nuestro país. El Senado brasileño reanuda el juicio contra Dilma Rousseff. Y en deportes, novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana de Fútbol. El presidente de la República, como le va muy buenas tardes, vamos con la información. El presidente de la República habló sobre posibles cambios en su gabinete en el marco de su cuarto informe de gobierno. Dijo que los hará cuando sea necesario y no solo porque se termine un año más de gobierno. La atribución para hacer cambios ajustes en un equipo de trabajo, pues no es solamente cuando viene el informe. Puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier tiempo, cuando se estime necesario. No tiene que obedecer necesariamente al tiempo de un informe o al cumplimiento de un año más en la gestión de gobierno. Sobre el diálogo que mantendrá el presidente Peña Nieto después de su cuarto informe de gobierno con 300 jóvenes, habló el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Dijo que no habrá sesgo ni en los jóvenes que acudan ni las preguntas que realicen. Son jóvenes que se han destacado en diferentes áreas, en la área deportiva, académica, estudiantil, youtubers, ambientalistas, la cultura, el campo, trabajadores, en fin, jóvenes que tienen y que hemos conocido todos, que han sido destacados. Podrán plantearle al presidente de la República las preguntas y los comentarios que quieran. No hay pregunta prohibida, no hay tema vetado. El presidente Peña Nieto también habló sobre la CENTE. Reiteró que el movimiento exterior no puede seguir afectando a niños y niñas. No se puede hacer rehenes, ni a niñas y niños, ni a la juventud mexicana, de una causa, de una gestión, de una petición. Yo espero que haya disposición y actitud para que podamos avanzar, dialogar. Creo que el gobierno invariablemente ha mostrado toda la disposición, pero también ha mostrado el firme compromiso de lo que es central y fundamental en esta tarea, que es asegurar calidad en la educación a niñas y niños de México. La Secretaría de Educación Pública informó que 1,255 docentes en Oaxaca y Guerrero serán cesados por acumular cuatro faltas consecutivas, mientras que en Chiapas se aplicarán 41,569 descuentos. En tanto, en Michoacán, la Autoridad Educativa informó que los descuentos serán para 1,662 docentes que faltaron a sus labores. En total, estoy hablando de 44,486 los docentes sancionados. A pesar de que la CENTE mantiene su movimiento en Oaxaca, sigue creciendo el número de escuelas que abren sus puertas para iniciar el ciclo escolar. Ya va el 69,4% de planteles operando, es decir, 20 puntos más que el lunes pasado. Y ojalá, pues así sigan. El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes, informó que a pesar de todo el ciclo escolar, se ha dado en paz ahí en Oaxaca. Seguro que a los maestros que no se presentaron en las aulas se les aplicará la sanción correspondiente. Vamos a pagar lo que no se ha trabajado. Ahí tenemos esta sanción a 28,101 trabajadores que recibirán en su economía. Pues que no quisiéramos que así fuera, pero así va a ser un descuento en su salario. 28,101 trabajadores que entran en este procedimiento. De igual forma, dijo que no se puede permitir que el movimiento magisterial de accidente obstaculice la educación de los niños de Oaxaca. Hay que separar las cosas. Han sido escuchadas sus demandas, han sido escuchadas sus preocupaciones. Eso siempre será importante hacerlo. Pero que eso no tiene que ir en contra de que cerremos el servicio educativo a los niños. Pero los bloqueos continúan. Maestros disidentes obstruyeron tres puntos carteros en la región de los valles centrales de Oaxaca. Ese intensificó la detención de vehículos de carga de empresas particulares. Por su parte, en Chiapas, docentes adheridos a la CENTE tomaron esta mañana por segundo día consecutivo las oficinas del sector educativo en Tuxta Gutiérrez. También ocuparon las instalaciones de peaje de la cartera Tuxta Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Todo esto como protesta contra la reforma educativa. Y la Secretaría de Desarrollo Social se dijo lista para hacer frente a cualquier contingencia derivada de los bloqueos de la CENTE. Vea usted. Hemos habilitado, igual que hicimos en el pasado reciente, almacenes alternos, diferentes rutas de distribución. Y todos los días hacemos la ponderación de qué tenemos que hacer para estar a la altura del reto que implica mantener el abasto, sobre todo de la canasta, permanentemente en, sobre todo, los almacenes de Liconza y en las lecherías de Liconza. El secretario de Desarrollo Social, a quien vio usted en su pantalla, José Antonio Bitt, dijo que los manifestantes no han negado el acceso a los camiones de Liconza y Liconza. El día de hoy no han habido interrupciones y nosotros esperamos que eso así continúe. Esperamos que en esta ocasión no se interrumpa el abasto. Estaremos atentos si sucede para buscar alternativas, para subsanarlo. Pero al día de hoy todos los almacenes y todas las lecherías cuentan con inventarios suficientes. Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitió una serie de directrices para lograr la mayor equidad en la educación de niños y niñas de familias de migrantes. Este es el sector que menos beneficios recibe del Sistema Educativo Nacional. Es el sector más abandonado y más marginado del Sistema Educativo Nacional. Las directrices iniciales que nosotros emitiéramos procuraran apuntar hacia una mayor equidad. Déjeme hacer una pausa, pero al volver al regreso de Gretan Luto Nacional en Italia por el sismo que cobró más de 260 vidas. Un día como hoy, pero de 1899, nació el pintor mexicano Rufino Tamayo. Fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que alcanzó fama internacional. Algunas de sus obras son Mujeres de Tehuantepec, Llamada de la Revolución y Autorretrato, entre otras. También un día como hoy, pero de 1912, murió el pintor y paisajista mexicano José María Velasco. Entre sus pinturas más conocidas están Valle de México, Templo de San Bernardo, Luces sobre el Lago y el Puente de Metlac. En 1889 obtuvo la medalla de la Exposición Universal de París. Vamos con información del Ejecutivo Federal en Palacio Nacional. El presidente de la República recibió a su homólogo de Paraguay, Horacio Cártez Jara, quien realiza una visita oficial por nuestro país. Allí en Patio Central se presentaron las respectivas comitivas y se entonaron los himnos nacionales. Por supuesto se pasó revista a la Guardia de Honor. Bueno, pues ahí mostrándole el presidente de la República en esta imagen está algunos de los murales ahí pegados a la escalera principal de Palacio Nacional. Estos murales que engalanan este extraordinario recinto. Los mandatarios sostuvieron una reunión privada y al término ofrecerán un mensaje a los medios de comunicación. Bueno, pues todo lo relativo a este inicio de la visita oficial del presidente Paraguay a nuestro país. Y ahora, si me lo permite, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Me acompaña. ¡Suscríbete al canal! Que dejó como saldo un presunto delincuente muerto y un oficial lesionado. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaron en Camargo, Tamaulipas, con presuntos delincuentes que emboscaron en San Miguel Alemán a policías estatales. Al menos cuatro sicarios perdieron la vida y siete policías resultaron heridos. Un incendio consumió una lavandería ubicada en la avenida Tamaulipas y la avenida Juárez en la Ciudad de México. Equipos de emergencia arribaron al lugar para sofocar el incendio que no dejó personas lesionadas. Las autoridades investigarán la causa del siniestro. Bueno, con todas las tardes, Jimena Ampudia le tiene lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Vamos con ello. ¿Qué tal, Enrique? Amigos de México al Día los saludo con muchísimo gusto. Iniciamos esta sección en Bolivia donde el presidente Evo Morales denunció una conspiración de la derecha tras el asesinato del viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, esto en manos de mineros. El funcionario fue raptado y linchado en una protesta contra una ley que permite crear sindicatos en cooperativas. Estas fueron las palabras de Evo Morales, presidente de Bolivia. En esta movilización de FENCOMIN había una conspiración política y no había una reivindicación social para el sector. Los mineros cooperativistas están defendiendo la capitalización. Y en más asuntos, el Senado brasileño reanudó la segunda sesión ya de juicio contra Dilma Rousseff. La Cámara suspendió la sesión esta mañana tras un acalorado debate entre opositores y seguidores de la presidenta suspensa. En referencia al juicio, el expresidente Lula da Silva dijo que Brasil entra esta semana en una de vergüenza nacional, al tiempo que la Policía Federal presentó cargos en su contra por corrupción, lavado de dinero y falsificación. Eso en Brasil, en Estados Unidos, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, destacó esta mañana que hay argumentos para prever un alza de tipos de interés. Las razones, dijo, son las cifras positivas del mercado laboral, las perspectivas de crecimiento y de inflación. Actualmente, déjenme informarle que las tasas están entre 0.25 y 0.50%. Bueno, y en temas de campaña, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton arremetió contra el nuevo discurso de su rival Donald Trump en un mítin de Nevada. Esto fue lo que dijo. Supremacistas blancos ahora se dicen nacionalistas blancos. Los paranoicos ahora se llaman derecha alternativa, pero el odio sigue siendo claro. Y ahora Trump está tratando de dar otra imagen de él mismo, pero no se dejen engañar. Hay un proverbio mexicano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, sabemos quién es Trump. En esta semana, ambos candidatos mantuvieron encuentros con líderes del voto minoritario hispano y afroamericano, que serán clave para ganar los comicios del 8 de noviembre. Y déjenme comentarle que un mexicano indocumentado interpuso una demanda histórica, esto contra una corte en Texas. Martín Batalla Vidal, quien tiene usted en pantalla, argumenta que el tribunal sureño no tiene jurisprudencia para bloquear alivios migratorios a personas residentes en Nueva York. Se trata de la primer querella de este tipo en Estados Unidos y el fallo podría beneficiar a millones de migrantes. En más asuntos, el máximo tribunal francés frenó la polémica prohibición del llamado burkini en las playas. El Consejo de Estado invalidó el decreto municipal de la costa azul al sur del país en contra del traje de baño integral para mujeres musulmanas. La corte establece que utilizar esta vestimenta no atenta contra el orden público. Y nos vamos a Italia. Ahí se decretó jornada de luto nacional para mañana sábado por las víctimas mortales del terremoto que ascienden ya a 278 personas. Las banderas ondearán a media asta y comenzarán a celebrarse los primeros funerales. Entre los extranjeros fallecidos hay seis rumanos, una española, un canadiense y un albano. Hasta aquí la información. La buena noticia es que ya es viernes. Yo los espero el lunes con más información del mundo. Enrique, muy linda tarde. Muchas gracias. Gracias, Jimena Pudia. Y vamos con más. El Instituto Politécnico Nacional inauguró la edición número 35 de la Fera Internacional del Libro que estará hasta el 4 de septiembre en la Unidad Zacatenco. En esta ocasión habrá una oferta de más de 350 sellos editoriales con una gran variedad de títulos de ciencia, tecnología, literatura e historia. Además de conferencias y talleres, el Poli trajo a Big Man, uno de los personajes más emblemáticos de la divulgación de la ciencia. Representa una gran oportunidad para reflexionar sobre las muchas contribuciones que la comunidad politécnica ha hecho al desarrollo cultural de México. En esta edición de la Feria esperamos contar con una asistencia de más de 300 mil personas, a las que ofreceremos alrededor de 300 actividades, entre las que se cuentan conferencias, presentaciones de libros, talleres de ciencia, exposiciones, eventos de danza, entre muchas otras. Hay mucha novedad en libros y a buenos precios, me parece muy bien. Es algo interesante que personas nos aporten esto, la verdad, sí es algo muy interesante, y aparte porque va a haber a alguien como el Big Man, un personaje de televisión que marcó parte de nuestra infancia, y la verdad va a estar muy interesante volver a verlo. Bueno, sí, seguimos en esta cruzada de Fomento a la Lectura y en esta sección, a fondo, Susana Figueroa, editora de Obras para Niños del Fondo de Cultura Económica, nos habla del libro El Corazón de Juliet. Gracias. Estoy aquí para hablarles de El Corazón de Juliet, que es la última entrega de la saga La Piel de Juliet, de Taere Maffi. La saga trata sobre Juliet, que es un personaje que tiene poderes extraordinarios, ella tiene mucha fuerza, digo, para ser una adolescente de 15, 16 años, y con esto puede mover objetos, puede romper cosas, y a partir de esto es usada como arma por el restablecimiento, que son como los chicos malos del libro. Entonces, es capturada, conoce a Barner y conoce a Adam, que son sus galanes, y a partir de esto se desarrolla la historia. Esta es la conclusión de la historia de nuestro querido personaje, tan buscado por los fans. El libro trata sobre la evolución del personaje de Juliet y cómo ella se da cuenta de que es la única que puede acabar con el restablecimiento, y para esto va a tener que hacer una alianza con la persona que menos pensó, y también en esta misma alianza va a encontrar el amor, entonces va a tener muchas sorpresas para nuestros fans. Está dedicada principalmente a jóvenes, igual que toda la saga, entonces pues estamos muy contentos de anunciarles que ya está en librerías, que lo acabamos de publicar, y que lo van a encontrar tanto en las librerías de México como en América Latina. Bueno, pues ahí se va. Más recomendaciones culturales con Hilda Saray. Como siempre, un gusto saludarle. En lo que hoy es la Ciudad de México convivieron culturas diversas en tiempos prehispánicos. Aunque los mexicas eran la nación dominante a la llegada de los españoles en 1521, en este territorio aún se pueden conocer y apreciar las herencias de otras etnias. Por ejemplo, Culhuacán, que se fundó en el año 600, mucho antes de que los aztecas llegaran del norte, y que fue un gran centro de influencia económica, cultural y militar en su época. En nuestros días, el Centro Comunitario Ex Convento de Culhuacán es un museo de sitio que en cuatro salas de exposición muestra la historia de este señorío en su relación con el medio lacustre, y por supuesto, sus costumbres. Esta exposición permanente la puede visitar en Morelos 10, en la colonia Culhuacán, en la delegación Ixtapalapa. Y al norte de la ciudad, en la zona arqueológica de Tlatelolco, podremos ver la expresión de otra de las culturas vecinas a México Tenochtitlán. Me refiero a los tlatelolcas. En esta exposición, denominada Moles, Manjares y Metates, Molienda Mexica Tlatelolca, se presenta una amplia colección de utensilios de molienda de la práctica prehispánica y como algunos han llegado hasta nuestros días. Las artes de la cocina como núcleo fundamental de la cultura se comparten en esta exposición, que nos hace no solo conocer más de una época, sino sentirnos parte de una historia. Esto no es Dinamarca, es el nombre de la obra escrita por Edgar Chías, que dirigida por David Jiménez, se presenta en la sala Javier Villaurrutia, en el Centro Cultural del Bosque. Las reminiscencias del Hamlet de Shakespeare son fuertes referencias a la realidad mexicana actual. No debe perdérsela todos los lunes y martes, a las 20 horas. Ya es viernes de en corto, en punto de las 8 y media de la noche, no se pierde la conversión que tuvo mi compañero Gabriel Ramírez con Dionisio Mead, presidente de la Fundación UNAM. Aquí le presento una probadilla. La verdad es que sí, en mi formación, he tenido experiencias muy diversas y muy bonitas. Y yo a veces, cuando tengo una retrospectiva de cómo se hizo mi trayectoria profesional, e incluso la mía personal y familiar, pues yo digo que las biografías las hace Dios, porque yo no la hubiera podido diseñar como ocurrió. En esa época, pues casi no había más que la UNAM. Entonces, yo tuve muchos compañeros que venían de otras partes del país y todo eso, pues, enriquecía también la formación y el conocimiento que yo tenía de ellos y, pues, la gran conciencia social, pues, que yo asumí desde el primer día de clases. Y tuve oportunidad de trabajar en un banco privado, en un jurídico. Entonces, eso me permitió también combinar ya desde este punto de vista este ejercicio de la actividad profesional y volverme riguroso en el análisis de los contratos, en el análisis de la vida corporativa. Paralelamente a toda su trayectoria profesional, ¿cómo fue definiendo su vida personal y familiar? La verdad es que sí, sí, pues, adereza la vida. No todo el mundo está acostumbrado a las exigencias del servicio público. La verdad es que, contra lo que muchos piensan, la vida de un servidor público, pues, es de 24 por 7. Nosotros sentimos que, pues, otra vez que la educación, pues, es la llave que abre oportunidades. De hecho, para nosotros en la fundación es casi el leitmotiv del trabajo que hacemos. Si tenemos mejores personas, si las tenemos mejor formadas, si pueden integrar una familia con un horizonte de formación mejor, sin duda el beneficio para México es muy grande. Ya está aquí la información. Siga pendiente de nuestros cortes, 4, 6, 8 de la noche. A las 9 me acompaña a Gustavo Rentería con los asuntos más importantes generados en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es México al Día.